Secretaría de Gobierno Municipal llevará al Comité de Seguridad la explotación de menores de edad en diferentes delitos en el municipio de Arauca. En la capital araucana se han presentado dos casos de trata de personas con menores de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca ha prendido las alarmas por la utilización de menores de edad en diferentes delitos en el municipio de Arauca. La Administración Municipal tratará este tema en el Comité de Seguridad. El Bienestar Familiar ha hecho esta alerta sobre la situación de los niños y niñas que son utilizados para hacer este tipo de hechos y también que los utilizan para hacer mendicidad en el municipio. Ese es un tema que se ha trabajado en conjunto con la Mesa de Fronteras. También se habló ese tema realizado la semana pasada en la cual encontramos que hay muchos niños de nacionalidad venezolana que está siendo utilizado para trabajo infantil y para otras actividades que no están permitidas ni que deben de ser porque los niños, niñas y adolescentes deben de estar en sus colegios y en aquel evento de que no puedan estar estudiando pues deben de estar cuidados por sus padres y no ser utilizados en este tipo de actividades. Desde el Comité de Seguridad y Convivencia vamos a tratar este tema para diseñar políticas y estrategias y planes para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes sean colocados a realizar estas actividades. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca Lourdes Castellanos iniciará las respectivas investigaciones sobre los menores que son utilizados por los jíbaros. Vamos a realizar planes en conjunto para que tengamos información oportuna. Como siempre lo he hecho a través de los medios, solicito a la comunidad que donde tengan información confiable, por favor no la hagan saber para poder actuar de manera eficaz y oportuna. La funcionaria confirmó que en el municipio de Arauca se han presentado dos casos de trata de personas. Con trata de personas ya tuvimos dos casos de dos jóvenes de origen venezolano, las cuales a través de la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca se activó ese equipo de reacción inmediata. Pudimos dar respuesta oportuna y fueron trasladadas a otras partes y yo también nuevamente desde esta oportunidad que ustedes me brindan, invito a los padres de familia que estemos atentos donde están nuestros hijos. En el municipio de Arauca se ha incrementado la migración y sobre todo en los espacios públicos se encuentran niños mendicando. Aquí en el municipio de Arauca, como en todo el país, se nos ha incrementado la migración y hemos observado como ciudadanos del municipio de Arauca que tenemos en los semáforos, que hemos visto en el parque, que hemos visto en espacios públicos, donde encontramos los niños en esa situación de bendicidad que los colocan a pedir la limosna, también los colocan a hacer trabajos, como limpiar los vidrios de los carros. Entonces, tenemos ya ubicados varios puntos donde están haciendo presencia estos menores de edad y a veces encontramos también a los padres de familia. La Secretaría de Gobierno Municipal convocará un Consejo de Seguridad para analizar los diferentes delitos contra los menores de edad.